Hola perrito Claro, te ha muerto Si es que Pero que aquí Perrito La habéis liado Pero es muy rico Esperate Darle al botón Para que se vayan a ver Viene un gigante Viene un gigante Que le coge Que le coge de arriba No No, no Un bicho que te ve Y te oye Se ha comido uno Se la ha comido Esperate Que hay mazo de cosas Son por traer Entonces Nos vamos ya Entonces Mirad si el otro Y enganchar No me la creo Y está aquí arriba En cuanto caiga Le va a escuchar Votar Votar Se la ha comido Tú que nos hemos ido Que nos hemos ido Que le hemos dejado Esperale Esperale Que no Que estaba vivo Que estaba vivo Estaba vivo Mira Mira Que salvada chaval Que puta salvada Que salvada no Si nos ha comido Cuanto cientos Pero tío Hijo de la ¿Qué haces tío? Estaba bigota Comida Pues nada Vamos al lío Venga Que mangonos tío ¿Qué haces tío? ¿Qué hace? Vámonos, que viene aquí. ¿Qué hace, Julio? ¿Qué hace? ¿Qué hace, Julio? Hostia, hay aquí una campana también. Coño, gitana espacial. Toma. Dame la campana, así corro más. Ya ha salido. No, no ha salido. Te estoy viendo pasadas. Dínale. Las observa. Mírale. Ven, ven. Sigue mi voz, pequeño. La tengo, la tengo aquí en la salida. Ven, 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 ven. Ven para atrás. Ven aquí, métete por aquí. Corre, 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 corre. Un gusano. Un gusano. Sí, pero Onda puede ver bien. No, no lo veamos. No, no lo veamos. No, no, no lo veamos. Sab